El agua también tiene sed, sed de miradas admiradas, sed de cauces sin tapias, sed de sedientos limpios, sed de riegos ajustados, sed de sorbos de vida, sed de transparencia, sed de soñadores despiertos, y solo nosotros, los sedientos, podemos dar de beber al agua. Joaquín Araujo Estás escuchando Pensamiento Espiral La danza del cóndor y el águila Hola, hola, bienvenides a un nuevo episodio de Pensamiento Espiral. Mi nombre es Angélica y estoy acompañada acá con Juan Diego. Hola Angie y hola a todos los que nos escuchan. Estoy muy contento de estar acá como siempre y sobre todo de conversar sobre el tema que elegimos para este episodio que desde hace rato nos emocionó un montón. Así es, es muy emocionante porque este podría llegar a ser como una segunda parte de uno de nuestros episodios favoritos, Es la tierra, un ser sintiente, de la primera temporada. Yo creo que en este momento es primordial tener una conversación sobre el agua porque pues en este momento de crisis climática es importante generar un espacio de reflexión y de entendimiento para poder encontrar pues de alguna manera respuestas en nuestros corazones y respuestas también afuera de qué se puede hacer, cómo podemos poner nuestro granito de arena para preservar un recurso que literalmente nos da vida a nosotros y a todo en este planeta. De acuerdo Angie, sí, me encanta cómo lo pones porque en esencia pues como todo el mundo sabe y eso es hasta ya trillado de lo mucho que se dice pero de lo poco que se internaliza también yo creo que el agua es vida y que el agua sostiene toda la vida que conocemos en este planeta. Y me parece a mí también que mientras que el agua sostiene todo esto y es profundamente misteriosa, ahorita vamos a entrar en eso, es también una de las sustancias menos respetadas en el planeta. Yo creería que la gente sabe y todos sabemos que el agua nos conforman un 70% a nuestros cuerpos y que hay una proporción también muy directa con la tierra misma en un 70% de lo que está compuesta de agua pero a su vez a pesar de que sabemos que es tan importante yo creo que no sé si es porque la gente lo considera como una de las cosas más comunes que sean en la naturaleza como que la gente o muchos todavía nosotros no estamos entendiendo su complejidad, su importancia y realmente interiorizándola para comprender por qué es tan importante cuidarla e entenderlo quizás ojalá a través de este capítulo más allá de verlo como un bien o como un recurso como algo económico sino como algo mucho más profundo y ahorita vamos a entrar a responder más esas preguntas pero creo que es importante eso sobre todo en un punto donde se está hablando de cada vez más escasez de agua se habla que en algún punto se puedan dar guerras por agua y realmente no estamos apreciando en este momento por ejemplo en Colombia que hay hay una abundancia de agua tan importante la fortuna que tenemos y la responsabilidad tan importante que también tenemos de interactuar con respeto hacia el agua claro porque yo creo que también un poco del desconocimiento también nos lleva a darla por sentado a no como no reconocer o sea ok si lo que tú dices el agua es vida pero no reconocemos el papel fundamental que tiene el agua en el mundo físico y espiritual que eso igual lo vamos a hablar más adelante pero como que comprenderlo más allá de palabras sino que como tú lo dices interiorizarlo también nos ayuda a empezar a transformar nuestra forma de actuar a empezar a empezar a actuar más conforme al respeto desde un lugar de amor así es entonces yo creo que partiendo de ese punto podemos empezar a hacer la pregunta o tarla también que es el agua que es el agua y yo también obviamente esta la vamos a responder a lo largo de todo el capítulo es si podemos hablar de si el agua es un ser sintiente no o sea como para tratar de o sea si ya dejamos de verlo como algo inorgánico ahorita vamos a hablar de la definición de qué es el agua y cómo lo de la ciencia y todo pero a lo que nos gustaría también mucho apuntarle con este capítulo es qué es el agua más allá de lo de esto inorgánico y el H2O podríamos hablar de alguna cualidad de inteligencia de conciencia de sintiencia como lo hicimos en ese capítulo anterior como ahora la pregunta es esa es el agua un ser sintiente entonces como muy bien decías pues qué es el agua no vamos como por las bases de lo que todo el mundo sabe que uno le dicen desde chiquito en mi colegio yo me acuerdo que yo también pensaba cuando era chiquito es ok listo si sabemos que el agua es esta molécula que está compuesta de estos diferentes átomos de diferentes elementos pues porque hay tanta sequía en algunos lugares o porque no hay más agua o porque pareciera que hay como una cantidad específica de agua porque yo me preguntaba cómo se crea el agua entonces si sabemos ese es su compuesto debería ser así de simple recrearla cierto yo pensaba eso no sé si alguna vez te pasó algo similar por mi lado era como más como aquí hay algo muy misterioso pero no sé qué hacer y también por un lado como me enseñaron a tratar el agua no tiene nada que ver con lo que yo igual pienso y siento en ese momento sentía como acá hay algo muy importante pero no sé cómo actuar al respecto que eso es algo que también pues nos gustaría como empezar a profundizar en este capítulo para que empecemos a cuestionar nuestra forma de actuar no sólo con el agua sino como con todo lo que hay en el planeta totalmente totalmente y eso a mí me llevaría también a pensar si el agua en esencia y como la define la ciencia como este compuesto inorgánico que está conformado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno pues debería simplemente ser muy fácil de replicar si eso es todo lo que hay que decir sobre el agua y el agua es solamente H2O pues creo que no estaríamos enfrentados a tantos problemas en cuanto a la escasez de agua o al cuidado del agua y su importancia en combatir la crisis climática entonces como que también para este capítulo yo me puse a investigar bueno listo que intentos ha habido como para crear agua de la nada y lo que han dicho muchos científicos cuando se ha intentado hacer un laboratorio lo que pasa es que el hidrógeno es un elemento muy inflamable que cuando entra en contacto con el oxígeno simplemente causa una explosión gigante entonces el agua si es H2O pero también dicen es una tercera cosa que nadie tiene ni idea de qué es qué es lo que lo convierte en agua qué es lo que le da este movimiento esta vitalidad que lo convierte en este entretejido que da vida a toda la tierra y que interactúa con todos los seres de la tierra para preservar la vida entonces ahí surge la cosa cuando hacemos la pregunta de qué es el agua no es una pregunta evidente sino que realmente es una pregunta que trata de ir mucho más profundo al misterio de lo que es el agua el misterio de lo que es la vida el misterio de lo que es la creación sí o sea pues es que tú ves el agua y es como que esta sustancia parece como un cristal pero a la vez también lo que tú mencionas del movimiento me parece algo tan curioso que es algo que vengo pensando un poco sobre la relación entre movimiento y vida y si tú te das cuenta el agua está en constante movimiento y el agua que no se mueve muere entonces como que este tercer compuesto podría llegar a ser como una molécula sagrada un compuesto sagrado de vida que pues es muy interesante y que pues obviamente no se puede crear en un laboratorio así es que va más allá de nosotros y pues probablemente hay una mente maravillosa y creadora detrás no lo sabemos no lo sabemos como también se creó el agua es otra de esas preguntas si no podemos recrearla nosotros artificialmente de dónde salió porque hay tanta cuál es el proceso para que el agua haya llegado a la tierra no y es donde también uno se da cuenta de que nuevamente estas preguntas que podrían parecer boas no son boas porque la ciencia todavía no tiene una respuesta exacta de cómo llegó el agua a la tierra y cómo se preservó el agua a la tierra hay hipótesis que dicen que bueno que llegó a través de meteoritos y que también venía como de las nubes resultantes de las explosiones de estrellas donde ya era abundante el hidrógeno donde eventualmente empieza a surgir el oxígeno muchos millones de años después y que eventualmente como que todas estas nubes gaseosas entran en contacto con la masa terrestre antes de que tuviera una atmósfera y demás pero incluso si esa es la hipótesis dicen como si entraron en contacto cómo hizo la tierra para hacer que se mantuviera el agua dentro cuando no había una atmósfera porque simplemente se podría haber redirigido hacia el espacio literalmente se hubiera podido evaporar entonces como que hay muchas preguntas o sea hay más preguntas de lo que hay respuestas frente al misterio del agua de cómo surge por qué nosotros no la podemos recrear si es algo tan sencillo y de cómo llegó a la proporción en la que está ahorita que es tan abundante pero que también es tan delicada también hay ciertas cosas que la ciencia está tratando de comprender y es por ejemplo bueno el agua tiene tres estados que son pues el sólido, líquido y gaseoso pero si ustedes se ponen a pensar pues normalmente el estado sólido siempre es más denso que el líquido en el caso del agua pues no es así si tú te sirves un vaso con agua y hielo pues te vas a dar cuenta de que el hielo flota pero bueno esto tiene una explicación para dar lugar a la vida entonces si tú te pones a mirar en la naturaleza pues el agua se encuentra en el polo y en el polo pues obviamente por las bajas temperaturas se produce el hielo este hielo se queda pues naturalmente como una capa encima del agua para principalmente pues cumplir con este propósito tan primordial que es que la vida no se acabe de hecho ser una fuente de vida entonces ¿qué pasaría si el hielo no flotara? pues se congela todo el lago, se mueren pues las especies y los animales que habitan ahí y pues ya, sin sal se acabó pero no es así, de hecho actúa como esta barrera protectora para la vida entonces es muy interesante que pues de hecho el agua dice ¿cómo no voy a cumplir con esta propiedad? yo tengo mis propias propiedades sí, sí, sí ¿por qué? porque pues tengo un propósito muy claro y es dar vida y pues voy a hacer lo que tenga que hacer para que sea así totalmente, totalmente eso es lo que también asombra lo que tú dices justamente la cantidad de propiedades o sea, se han encontrado alrededor de 70 anomalías en cuanto al comportamiento del agua que uno diría, bueno, si es un líquido entonces se va a compartir de esta forma pero también esa es la otra cosa que el agua es a su vez la única sustancia que naturalmente ocurre y que se está retroalimentando entre tres estados distintos de materia a diferencia de lo que podría pasar con otros elementos o sustancias en la tierra que pueden cambiar de fase a través de cierta intervención humana por ejemplo pero el agua es la que está ahí en esta interacción y en esta transformación constante entonces lo que también dicen es como que el agua se resiste a ser rígida el agua siempre es flexible, el agua siempre cambia el agua nunca es exactamente igual en un lugar de la tierra que en otro en un cuerpo versus otro en un animal, en una planta siempre es distinto y como que ahí sale también mucho esta frase de Heráclito que es como ningún hombre, bueno, lo decían ahí como el tema del hombre y demás ningún ser humano se mete al mismo río dos veces porque la metáfora que es como el ser humano cambia pero el río también, el río nunca es exactamente igual en un momento dado nunca lo mismo también pasa con los copitos de nieve cuando caen esos cristales de hielo no hay ninguno que sea exactamente igual al otro y eso es una cosa impresionante cuando uno dice o sea, hay más posibilidades de combinaciones para un solo copito de nieve un cristal de hielo que cae del cielo que de pronto átomos en el universo y entonces uno dice como carajo, o sea, son demasiadas las preguntas y demasiadas las anomalías y demasiado el misterio del agua que para mí el agua tiene que estar directamente vinculado con la fuente de creación del universo y con el creador como tú decías hace un rato también claro, y también como algo que vale la pena reflexionar como tú bien lo decías pues en realidad todo en la tierra es agua exacto, sí todo es agua en diferentes formas tanto la tierra, la atmósfera, el cielo, el aire las montañas, los animales, los humanos, los microorganismos de la tierra es un poco como filosófico, ¿no? sí es como cuestionarnos qué somos a través de cuestionar este elemento wow, qué bonita forma de ponerlo porque sí, o sea, somos agua todo es agua pero no sabemos de dónde viene ni qué es wow, qué lindo uff, qué hermoso lo que acabas de decir Angie eso está muy profundo totalmente, totalmente como tú dices, todo es agua si perdemos un 2% ya nuestro cuerpo nos empieza a decir oye, tengo sed, necesito ir a atarme si perdemos un 10% ya empezamos a alucinar ya empieza a haber como problemas físicos graves y si perdemos un poquito más apenas el 12% ya nos morimos por deshidratación entonces somos aguas y tenemos que entender mejor el agua y tenemos que entender mejor todo ese poder del agua y todo lo que oculta y que ocultamos nosotros como parte de ese misterio con el que estamos integrados con el agua, ¿no? y yo creo que eso ya nos podría llevar a tratar de empezar a responder esa pregunta de si el agua es un ser sintiente no sé, en tu caso cuando estabas investigando si encontraste muchas cosas hay cosas pero como que la ciencia en general como nos decía una vez todavía en esa ciencia como que está en el centro del disco dentro de lo más mainstream de lo que se habla como que no cubre tanto ese tipo de cosas o como que sabe que es muy difícil de responder entonces de pronto como que se aleja y está toda otra ciencia de Word de como un poco más alocada por decirlo así como que trata de también pero hay investigaciones que igual vale la pena tratar de escuchar y de compartir en este episodio me parece a mí porque nos dan algún tipo de aproximación distinta frente a este misterio cósmico que es el agua claro entonces pues una de las primeras esta es bastante controversial como que hay mucha gente que lo ha tratado de desmentir y seguramente muchos habrán encontrado grandes peros en lo que él trataba de aportar y entre lo que él está tratando de argumentar pero pues son las investigaciones de Masaru Emoto que yo creo que son bastante conocidas pero para quienes no lo saben bueno Masaru Emoto era un científico japonés que se empezó a acercar mucho a tratar de entender cuáles son esas propiedades del agua es poner la pregunta si el agua tiene memoria si hay otro tipo de propiedades no tan evidentes y si el agua de alguna forma responde también a la intención a estímulos sonoros a pensamientos a emociones a palabras y como nosotros desde nuestro accionar estamos impactando el agua más allá de lo que podría ser contaminada físicamente con otro elemento sino como con la energía exactamente con la energía y con la intención así es entonces para él su contribución principal o lo que él decía es que justamente si el agua sí está influenciada por su entorno está influenciada por los pensamientos y por las emociones con las que nos dirijamos al agua entonces lo que él hacía básicamente era como poner diferentes contenedores de agua a los cuales él exponía diferentes típulos de estímulos podría ser música clásica podría ser afirmaciones positivas podría ser como simplemente personas en torno al agua observándola y dirigiéndole pensamientos positivos o negativos y lo que él quería ver era como todo este tipo de estímulos distintos podían alterar la estructura molecular del agua entonces lo que hacía después de estos experimentos era congelarla y observar qué tipo de formaciones o qué tipo de cristales se daban como resultado de esto entonces esto lo pueden encontrar en internet y lo pueden observar si quieren mientras están escuchando esto pero pues hablaban de que ciertas emociones positivas como el amor la compasión la gratitud generaban cristales todos distintos entre sí pero cristales con formaciones más simétricas o con formaciones más estéticamente bonitas por así decirlo y por el otro lado cuando se le exponía a estímulos agresivos a rabia a tristeza a insultar al agua a desorden sonoro caos y demás pues las moléculas del agua no estaban tan bien integradas sino que parecían más como manchas para los que quieran darse una imagen más clara de esto podrían ir a nuestro instagram y observar vamos a subir las imágenes de la investigación de moto de cómo es la formación cuando se le dan palabras de gratitud o de amor al agua y por el contrario cómo es la formación cuando se le da una intención negativa o palabras negativas y yo creo que bueno esto más allá de entender y observar como el resultado y de que pues lo mágico que es ver estos cristales yo creo que también lo que nos está diciendo es algo muy clave sobre la comunicación entre dos partes y es que cuando la comunicación sea de manera agresiva pues va a haber una respuesta distinta y que nos habla de eso que el agua sí es una contraparte desde la cual podríamos empezar a hablar de que tiene algún tipo de vida distinta una cualidad de experiencia diferente de la nuestra muy profundamente diferente quizás incomparable en muchos sentidos pero que sí puede haber una relación o sí puede haber un vínculo desde la forma en la que nosotros nos relacionamos con ella y bueno a raíz de eso se hicieron muchos experimentos está este otro experimento como de los vasitos con arroz ¿te acuerdas? que son vasitos con agua y arroz a uno se le dicen afirmaciones positivas al otro se le ignoró por completo y a uno tercero como que se le habló muy feo con insultos y cosas así así como por prolongados periodos de tiempo ajá y lo que observaban era que el agua que había sido como la desde afirmaciones positivas y demás se había empezado a fermentar y había generado como un olor como muy rico así como muy armónico el agua se veía igual bien el arroz todavía también el ignorado había quedado completamente podrido o sea le empezó a salir moca así que se evaporó quedó el arroz como pudriéndose y el último el de emociones negativas solo se volvió negra el agua se volvió negra pero la conclusión de ese experimento fue que de los tres el peor fue el ignorado como que el doctor decía que wow como que no se esperaba que el peor fuera el ignorado y eso nos muestra como el efecto de solo ignorar la divinidad y la relación que tenemos y dar por sentado pues un elemento de vida y pues esto también podría llegar a conectarse con el tema de la sintiencia o de la conciencia porque al ser un ser pues necesita también como energía necesita pues ser reconocido ser atendido que pues esto también es como una de las prácticas ancestrales que tenían pues las comunidades indígenas que le daban la importancia lo honraban le cantaban ellos entendían muy bien como es que este ser como es que este elemento necesitaba la atención necesitaba también como ser agradecida para que estuviera sana que estuviera hermosa abundante cristalina totalmente totalmente y el otro científico que a mí me voló mucho la clase que todavía estoy tratando de entender porque sus libros y sus artículos son bastante complejos en términos matemáticos incluso diría yo y muy desde la ingeniería y demás era el científico austriaco Viktor Schauberger que él dedicó su vida a entender la naturaleza y entender el agua específicamente y lo que él hacía era algo muy similar a lo que hacen los indígenas y de dónde se nutre su entendimiento de la naturaleza observarla literalmente desde chiquito él solo se sentaba a observar los ríos y se sentaba a tratar de entender cómo se movía el agua y qué cosas pasaban en los lagos y qué cosas pasaban en los bosques y cuál era la interacción entre el agua y los árboles y demás y lo que él decía es que el agua no es esencial para la vida sino que es la vida misma el agua es vida en sí misma no es que sea algo separado sino que de por sí ya tiene un componente vivo el agua está viva es un organismo de alguna forma que tiene sus diferentes características y él lo compara muy curiosamente como también lo hacen los pueblos indígenas él decía que era la sangre de la tierra de la madre tierra entonces también el paralelo con el cuerpo humano o sea si nosotros tenemos nuestra sangre nuestras arterias nuestras venas capilares y demás que nutren e irrigan todo el sistema sanguíneo y todo nuestro cuerpo eso es el agua en esencia para la tierra y para todo lo que habita en la tierra y los ríos son a su vez esas arterias esas venas y demás entonces lo que él decía es que preservar el flujo natural del agua el movimiento natural del agua es fundamental para que el agua se mantenga viva y él decía que el agua se puede morir se puede morir a través del maltrato se puede morir a través de forzarla a ir por caminos donde no debería ir y es que es muy claro entenderlo con una vena o sea si uno desvía el camino de una vena no es como que eso va a arreglar algo sino que va a generar un problema peor pero entonces nosotros no entendemos y la gente que se encarga como de tratar de canalizar los ríos o de llevar agua hacia otros lados o bajar el cauce del agua para evitar inundaciones o para crear represas hidroeléctricas y demás que se yo le está faltando entender algo fundamental que el agua se mueve como ella quiera de la forma en la que ella quiera porque ese movimiento es el que preserva con vida entonces en la medida en la que por ejemplo el agua que nos llega a nosotros viene por tuberías que se mueven en ángulos rectos en movimientos lineales a través de cilindros y demás se está perdiendo el movimiento esencial del agua que está dictado a su vez por el movimiento espiral muy curiosamente como los vórtices que se crean en los ríos los vórtices que se crean en los lagos los vórtices que en general se están moviendo y que mantienen a su vez viva el agua en todo su trayecto a lo largo de los diferentes momentos en el ciclo del agua entonces lo que Schauberger decía es que ese movimiento espiral es la clave para el agua para que el agua se mantenga viva y en la medida en la que cuando eso deja de ser así es agua que va a ser menos nutritiva para los árboles para las cosechas para los seres humanos y que entonces es clave preservar ese movimiento primordial que tiene la naturaleza y que tiene el agua que es impredecible a veces es repentino a veces es juvenil a veces es más quieto pero que todo el movimiento del agua tiene una razón de ser en el momento específico donde está y en el lugar específico donde está y en la medida en la que nosotros no entendamos eso pues vamos a estar matando el agua básicamente que implica eso nuevamente que tenga menos vida y que pierda las propiedades de sostener la vida en la tierra y de limpiarse a sí misma y de regenerarse y expandirse por todo el planeta entonces él a su vez también decía justamente eso como que cuando los científicos estudian el agua y la traen como de un no sé agarran de un río o del mar y se ponen a estudiar qué está pasando con el agua esa agua realmente no es tan útil para entender el misterio del agua porque es como si trajeron un cadáver entonces la mejor forma de entender el agua y de relacionarse con ella es verla desde su movimiento vivo en un espacio vivo en un espacio donde realmente se está moviendo de la manera más espontánea y más natural y más inteligente y más eficiente para preservar la vida en las diferentes formas entonces bueno él tiene muchas investigaciones sobre el ciclo del agua no vamos a entrar en tanto detalle en eso pero vale mucho la pena para quien quiera consultar más desde la ciencia y a este señor no es como que se le haya logrado refutar ninguna de estas ideas desde la ciencia occidental y más que eso desde la observación genuina y honesta de la naturaleza uno puede llegar a este tipo de conclusiones como lo hizo este señor decir que el agua es vida que el agua muestra unos patrones específicos de interacción y unos comportamientos y una serie de reglas o de leyes propias que el ser humano debería observar y debería cumplir y debería respetar para garantizar que el agua pueda cumplir con su función dadora de vida yo creo que es muy bonito porque la observación de la naturaleza nos lleva adentro y adentro yo creo que hay muchas respuestas y esto es algo que las comunidades indígenas comprenden tan bien y por eso es que en nuestros episodios siempre sacamos el tema y nuestro referente que es cómo se relacionan las comunidades indígenas con la naturaleza porque pues ellos de verdad que es algo que han desarrollado desde hace muchísimos muchísimos años y que lo tienen muy dominado para las comunidades indígenas como lo decía Juan D el agua es la sangre de la madre tierra adicionalmente a lo de ser sangre también se encuentra que es como bueno el lugar propenso para la vida de ahí pues se originó toda la vida en el planeta paralelo a cómo se da la vida para el ser humano que es a partir de la placenta y todo este líquido amniótico que genera los nutrientes necesarios para que pues crezca un nuevo ser humano pues yo en mi investigación encontré que hay comunidades indígenas en Canadá que ven una conexión muy sagrada entre el agua y la mujer para ellos la mujer tiene como esta importante responsabilidad de ser como la protectora y como de alguna manera la que gobierna el agua y pues como ustedes saben con la colonización y al desconectar a las comunidades indígenas de su territorio también se perdió mucho este poder o esta conexión o este propósito también de la mujer de proteger el agua para estas comunidades indígenas la calidad y la cantidad del agua no solo afectan el medio ambiente sino que también afectan el todo porque todo está conectado y esto es muy bonito porque es algo que vemos constante en varias comunidades la conexión de todos y todo en este planeta entonces desde esta conexión se genera una relación muy bonita y muy estrecha con este recurso también lo utilizaban no solo para tomar sino para crecer medicinas para rituales para ceremonias también encontré sobre comunidades indígenas en Nueva Zelanda para los maorí el agua tiene una importancia cultural para ellos el agua es muy lindo porque actúa como un vínculo entre el mundo espiritual y el mundo material ellos desde siempre lo han visto como este vínculo y pues que muchos cuerpos de agua están relacionados con sitios sagrados en ese orden de ideas para esta tribu el bienestar de su pueblo está muy vinculado con la condición del agua y del territorio entonces pues ahí creo que hay cosas muy bonitas que también se pueden como conectar con lo que hablan nuestros pueblos originarios acá que Juan Di nos va a contar un poco más sobre eso así es sí y pues desde nuestra región vamos a enfocarnos a hablar un poco sobre las cosmovisiones de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta y también sobre la cosmovisión andina que tiene cosas súper bonitas y súper interesantes para tener en cuenta en esta discusión para empezar para las culturas de la Sierra Nevada el agua de entrada es un ser vivo con el cual se tiene que dialogar con el cual se tiene que conversar con el cual tiene que existir una reciprocidad y un respeto también hablan de que es un tejido es un tejido que conecta todas las diferentes partes de la tierra también dicen que es origen alimento y destino dicen que se concentra en los nevados y los glaciares siendo entonces ahí la semilla para las lagunas para los ríos y de esa forma va tejiendo todo el territorio hasta llegar al mar entonces habla como de esa interconexión habla justamente de ese entretejido como podrían ser nuestras propias venas y como podría ser nuestra propia sangre pero para ellos está viva para los mamos y para estos diferentes pueblos de la Sierra Nevada por esa misma razón es sagrada pero en cuanto a la cosmovisión andina que me pareció algo súper interesante nuevamente retoman la idea de este tejido pero hablan como de un tejido que hila o integra tres dimensiones entonces hablan del Hanan Pacha que es el mundo de arriba hablan del Kai Pacha que es el mundo pues donde estamos nosotros donde están los seres humanos donde están los animales y está también el Ukupacha que es el subsuelo o el inframundo de alguna forma pero lo que dicen es que y esto nos podría dar respuestas a esa primera pregunta que decimos de donde sale el agua en la tierra como llegó y demás hablan de que el agua llega como una semilla celestial entonces justamente viene desde arriba eso se refiere también a cuando cae el cielo en forma de lluvia pero también a una percepción cósmica que viene de las estrellas que viene de más allá y es una conexión directa con el mundo espiritual viene de una esencia espiritual entonces hila el mundo espiritual y baja de manera de lluvia y baja en manera de agua justamente para alimentarnos y para tejernos a nosotros a quienes estamos justamente en esa dimensión del Kai Pacha donde estamos los seres humanos y los animales pero que también como parte del ciclo del agua baja los subsuelos nutre se llena de nutrientes a su vez y regresa hacia arriba entonces es un tejido constante donde están tocando las tres dimensiones al mismo tiempo y muestra no solo ese tejido en la tierra sino entre lo espiritual donde estamos nosotros y las raíces y las esencias de nuestra tierra en cuanto a los seres y a las formas de vida que están ubicadas en estos diferentes planos por ejemplo las deidades todo lo espiritual todo lo inmaterial nosotros los seres humanos la naturaleza y los animales como decía el agua es ese vínculo que nos entreteje y del cual todos dependemos para mantener esa comunicación entre las tres partes por eso el agua también es tan importante y acá me encontré con algo muy curioso porque también llegan a decir que el agua no solo es femenina como pensamos usualmente sino que también es masculina y en qué medida es masculina es masculina cuando cae el cielo con una fuerza y con una vitalidad de la esencia cósmica masculina como semen como fertilidad para fertilizar la tierra y también es lo femenino cuando lo vemos como un portal como un límite y como una frontera entre los mundos como lo es el mar como son las lagunas y los lagos entonces está como esa dualidad que también dicen desde el mundo andino es parte de todos nosotros como seres humanos como para los dioses para la naturaleza y también el agua hace parte de esa dualidad entre lo masculino y lo femenino naturalmente se asocia mucho más con lo femenino por el tema de que alberga la vida y que engendra la vida en sí misma pero es una mezcla de ambos componentes entonces en ese sentido si entendemos el agua como esta otra forma de existencia que une todo y que es un hilo conductor si es importante y es necesario que dialoguemos y nos acerquemos al agua entendiéndola en ese papel en ese papel vinculante en ese papel creador en ese papel de vitalidad a la luz de este papel y este tejido que crea el agua es un punto común o similar con las cosmovisiones de la sierra nevada es la importancia de dialogar con el agua y como se dialoga según ellos se dialoga a través de escuchar se dialoga a través de no imponer se dialoga a través de respetar se dialoga a través de entender las diferentes formas en las que el agua tiene que fluir y tiene que existir entonces por ejemplo en nuestro modo de vida occidental la manera en la que utilizamos el agua y lo vemos como un recurso económico como un bien y demás no está entendiendo sino que está imponiendo nuestro entendimiento de lo que es la realidad y lo que deberían ser las cosas y lo que son nuestras necesidades al mundo del agua que es distinto y que es importantísimo entenderlo desde su propia cultura entendiendo el agua como una propia cultura con sus leyes con sus formas de comportarse y con sus formas de interactuar y en la medida en la que imponemos esas cosas no estamos dialogando solo estamos pasando por encima del agua y estamos violentando y faltando respeto y estamos atacándonos a nosotros mismos y estamos cercenando nuestro vínculo con lo espiritual nuestro vínculo con todos los planos y con todos los demás seres entonces de alguna forma lo que apuntan los diferentes pueblos indígenas que he mencionado acá y los mamos es a entender que el agua nos necesita en nosotros para comunicarse con las diferentes partes porque estamos todos integrados y nosotros necesitamos también el agua para existir para vivir y para completar también ese propósito y todo ese ciclo gigante de vida que está pasando ahí entonces hablan de algo muy bonito que es maternarnos mutuamente nosotros tenemos que maternar al agua desde la escucha para entender qué es lo que necesita el agua para cumplir esa función vital en el planeta y en nosotros mismos y en el cosmos pero también el agua nos materna a nosotros porque literalmente es nuestra madre y es lo que nos da vida entonces me parece que es una forma muy bonita muy profunda de entender las diferentes experiencias que la experiencia del agua como ser es diferente de la nuestra y que tenemos que escucharla y respetarla y observarla para justamente poder seguir existiendo básicamente y es nuevamente dejar de entender el agua como H2O como algo inorgánico como algo inerte sino como ese tejido fundamental que también tiene una conciencia que también tiene una forma de experiencia y que está cumpliendo un rol cósmico impresionantemente importante y que tenemos que observarlo desde esa forma no solo como algo que nosotros tomamos o como un recurso nuevamente como decía desde lo económico desde lo material sino como otra forma de existencia que tenemos que honrar para poder seguir existiendo wow que hermoso y eso me pone como a pensar en muchas cosas principalmente que esta es una verdad y estas son muchas verdades que pues están dentro de nosotros pero también están a nuestro alrededor y como que me pone a pensar mucho sobre como que necesitamos hacer experimentos y necesitamos estudiar el agua y necesitamos tanto este componente racional para entender algo que no se entiende sino que se siente en ese sentido y sobre todo con la relación con la naturaleza existe la necesidad de un poco controlar la mente no digo silenciarla pero si de alguna manera controlarla para poder dejar que este componente del sentir del corazón se pueda conectar directamente con esta esencia de la naturaleza que también hace parte de nuestra propia esencia también me pone a pensar mucho sobre nuevamente esta relación de nuestro cuerpo con el territorio y como son tan similares también de alguna manera como empezar a habitar este cuerpo territorio de una manera más armónica más estrecha más amorosa para poder relacionarnos con nuestro territorio con nuestra tierra desde ese amor desde ese respeto que hablaba Juan Di realmente se debería ser como el hilo conductor de toda nuestra relación con la naturaleza es respetar como es ella respetar su forma de ser a pesar de que de manera racional se nos dificulte comprenderla mi invitación pues es a a cuestionar como siempre nuestros episodios nos llevan a cuestionar mucho la forma en la que venimos haciendo las cosas hay que dejar que el agua siga su curso que encuentre sus maneras de llegar a los territorios porque siempre lo ha hecho de verdad ella pues literalmente hizo este mundo entonces yo creo que es permitirle ser permitirle seguir haciendo lo que ha hecho tan sabiamente durante el principio de los tiempos entonces reconociendo nuestro poder interior reconociendo nuestra divinidad interior también reconociendo esta molécula sagrada del agua que habita en nosotros empezar a comunicarnos con ella para empezar a purificarla literal en este momento Angélica y yo nos encontramos en una cual de las afueras de Bogotá estamos sentados junto a un nacimiento de agua venimos a este espacio porque para terminar este episodio queremos compartirte un ejercicio que desde la tradición Hopi nos llama reiniciar nuestra relación y diálogo con el agua te contamos también que estamos grabando un videoblog donde compartimos nuestro recorrido para llegar a este espacio si te da curiosidad ver la magia de este lugar puedes ir a verlo a nuestro canal de Youtube el ejercicio sería el siguiente entonces los invitamos a que lo hagan en este momento con nosotros si quieren las instrucciones en general son las siguientes es preparar una taza o un recipiente con agua o si se puede hacer mejor cerca de un cuerpo de agua como un río como un lago o como una laguna pues aún mejor entonces la idea es la siguiente con esa agua que vamos a tener junto a nosotros vamos a hacer en nuestras propias palabras desde nuestro corazón desde lo más profundo que podamos una oración y una plegaria para disculparnos una plegaria para pedir perdón por contaminarla por irrespetarla y a su vez una plegaria que nos permita enviar todo ese amor y esa gratitud y ese respeto que deberíamos darle al agua por mantenernos vivos y por mantenernos en esta en esta maravilla que es la vida y me gustaría que nos ayudaras a dirigir una plegaria hacia el agua para que también quienes escuchan la puedan sentir y puedan también dirigir esta intención que nos puede unir más allá del tiempo y el momento en el que las personas estén escuchando este audio Madre Agua de todo corazón desde lo más profundo de nuestro ser venimos humildemente a pedirte perdón por todas las veces en el que has sido ignorada perdónanos por por los irrespetos perdónanos por darte por sentada por no reconocer tu divinidad en nosotros mismos fuera de nosotros te pedimos perdón por todas las veces en que hemos contaminado tus aguas en que hemos enviado enviado intenciones negativas te pedimos perdón por todas las veces en que no hemos sabido valorar todo lo que haces por nosotros tus hijos te agradecemos amorosamente por darnos vida por permitirnos existir en este mundo gracias por ser tan amorosa por ser tan incondicional gracias por ser amor por llenarnos de amor por nutrirnos desde el amor que te componen cada una de tus moléculas sabemos profundamente lo importante que eres lo sagrada que eres y por eso te honramos te agradecemos te veneramos madre agua y te pedimos que sigas fluyendo abundantemente en nuestra tierra para que de ti se sigan alimentando no solo la especie humana sino cada uno de tus hijos cada uno valioso cada uno lleno de importancia gracias madre agua gracias por existir gracias por darnos vida que este sea el inicio para la transformación del ser humano desde lo profundo de su corazón para que empecemos a conectarnos conscientemente contigo y para que nuestra relación se vuelva un vínculo estrecho fuerte y que de esta manera nuestra tierra nuestra madre tierra pueda seguir existiendo pueda seguir haciendo su magia en este momento los invitamos a extender sus manos frente al agua si de pronto no lo habían hecho este sería un muy buen momento para cerrar los ojos y en esta posición vamos a visualizar como de nuestras manos y de todo nuestro ser irradia una energía una vibración de amor una vibración de gratitud ejemplificada por estas palabras ejemplificada en sus pensamientos ejemplificada en sus acciones para que se expanda por toda el agua que está junto a ustedes vamos a visualizar como toda nuestra intención todo nuestro amor se dirige a esta agua y la impregna en cada una de sus moléculas en cada una de sus gotas mientras dirigimos toda esta sanación todo este amor vamos a visualizar como esta agua es un reflejo de toda la agua en nuestro cuerpo vamos a visualizar como a medida que pedimos perdón y pedimos sanación al agua que tenemos en este recipiente esta agua nos llena a su vez a nosotros esta agua nos limpia a nosotros y a medida que esta agua se limpia nos limpiamos nosotros se limpian nuestros hermanos nuestras hermanas nuestros padres nuestras madres todas las personas que nos rodean en nuestra vida cotidiana y todas las que no nos rodean y vamos a imaginar como mientras esta agua se limpia y nos limpiamos nosotros se limpian también todas las aguas del planeta tierra vamos a sostener esta intención por algunos minutos vamos a mantener proyectando esta intención por el tiempo que se sienta necesario por el tiempo que se sienta cómodo y cuando nos sentamos listos vamos a abrir los ojos vamos a tomar este recipiente con agua nos vamos a servir solo un poquito de agua en nuestra mano y la vamos a rociar como si estuviéramos regando plantas con nuestra mano este último movimiento representa entonces como entregamos esta agua y como la enviamos siempre en movimiento para que pueda continuar con su propósito de sanar y de brindar vida en la tierra por último vamos a tomar el agua que tenemos frente a nosotros y nos la vamos a tomar con toda la gratitud posible esperamos que este ejercicio les haya permitido conectar consigo mismos con el agua esperando siempre que estas acciones nos ayuden a preservar el agua para las generaciones futuras gracias por acompañarnos en este episodio y nos escucharemos después este podcast es producido de manera independiente por Juan Diego Beltrán y Angélica Daza si deseas contribuir a la construcción de esta comunidad puedes volverte patron o donar en nuestra campaña de Baki a cambio de tu apoyo recibirás una gran variedad de beneficios exclusivos puedes encontrar los links para sumarte al Aiyu Pensamiento Espiral en la descripción del episodio tu contribución será usada para continuar tejiendo el conocimiento y ampliando el alcance de la sabiduría ancestral con la